13 años después de Buscando a Nemo, Pixar por fin nos trae una secuela y su nombre es Buscando a Dory. Esta vez la película se centró en Dory, un pez que sufre de pérdida de memoria a corto plazo y justo ha recordado que tiene una familia que encontrar. Había escuchado críticas bastante mixtas de lo que es la película, sobre todo que la película era una muy buena secuela de Buscando a Nemo y que sorprendió a bastante gente, entre ellos a muchos críticos, por lo cual la verdad me dio mucha curiosidad de ver la película. Por lo que tengo que admitir que fui con algo de hype al cine, con la ilusión de ver esta gran secuela de Buscando a Nemo y siendo honestos no fue lo que yo esperaba, sin embargo es una buena película y voy a explicar por qué. Para hablar de Buscando a Dory creo que es esencial platicar un poco de lo que es Buscando a Nemo y creo que Buscando a Nemo es una excelente película cuando es seria. Buscando a Nemo es esta película que se centra en un padre que quiere buscar a su hijo el cual se ha perdido y lo busca intensamente dentro de todo el mar que es un abismo y es muy difícil de encontrar. Es una gran aventura con un gran sentimiento de búsqueda en peculiar porque lo que se está buscando es algo muy preciado y muy personal, lo cual creo que la película hace bastante bien sobre todo cuando se pone en un tono muy serio la película. Los momentos más fuertes de la película son estos pequeños momentos en los que Marlene se acerca cada vez más a encontrar a Nemo o se decepciona en encontrarlo. Es una gran historia de un padre que está dando todo por su hijo y la verdad cuando la película brilla en su totalidad es principalmente cuando se tiene estos momentos serios, estos momentos tan humanos y llenos de corazón principalmente. Pero si algo le tengo que criticar a la película Buscando a Nemo como tal es que el humor que ofrecía la película no era la verdad el mayor atractivo, era simplemente un complemento para que la película no se sintiera tan seria y creo que dentro de las películas de Pixar el humor de Buscando a Nemo quizás es de mis películas menos favoritas en cuanto a ese sentido y creo que es aquí precisamente cuando falla Buscando a Dory porque se centra mucho en el humor, tiene mucho más humor que la parte seria o la parte conmovedora que es ver a Dory buscando a sus padres o todo este sentimiento de lo que se trata, vivir con la perdida de memoria a corto plazo. Entonces no puedo decir que se siente diferente en cuanto a la primera Buscando a Nemo porque la verdad se siente idéntica, se nota que la verdad es el mismo equipo que escribió, es el mismo equipo que tiene la intención de hacerte ver una gran película pero creo que falla porque todo el humor la verdad nunca fue tan gracioso en Buscando a Nemo y es lo que principalmente se ve en esta película y las cosas que eran más serias o que teníamos que tener más encariñamiento hacia la película. Creo que eran buenas pero no lo suficientemente fuertes como para querer simpatizar tanto con el personaje Dory así como lo hicimos con Marlene en la película anterior. Y es curioso porque justamente todo lo que tiene que ver con Dory en la película es mi parte favorita de la misma. Creo que el personaje en realidad duceó en la película, creo que exploraron muy bien muchos aspectos del personaje y en general me encantó todo lo relacionado a este personaje y cada que aparecía en pantalla creo que se robaba la escena pero los nuevos personajes que añadieron así como el pulpo Hank o la ballena blanca o la ballena blanca Beluga la verdad se me hicieron bien pero hasta ahí y creo que complementaron sobre todo en cuestión de humor y nunca se unieron muy bien al sentimiento del personaje siendo el pulpo el que más parecía estar cercano pero en realidad no parecía haber una verdadera razón por la que estos dos personajes fueran amigos sino por el simple hecho de que Dory pueda ser amigos en cualquier lugar entonces a los personajes secundarios la verdad no me gustaron tanto como y si me gustan por ejemplo en Nemo siendo que Dory era el personaje secundario de Buscando a Nemo pero ahora que Nemo y Marlene pasan a ser los personajes secundarios la verdad no creo que hagan el excelente papel de ser un gran personaje de respaldo porque la verdad simplemente se ven necesarios para avanzar la trama y en cuestión de humor tampoco me gustaron mucho entonces casi casi toda la película se centra principalmente en Dory y cuando Dory no está en pantalla la película creo que sufre y que se siente lenta que se siente es que la verdad me estoy aburriendo un poco en el cine no sé si todos lo sintieron igual pero en peculiar a mí así se me hizo y uno de mis principales problemas que la verdad creo que se va acentuando entre más avanza la película y se nota sobre todo en el final es que la película es mucho más fantástica que Buscando a Nemo y creo que todos no quiero decir spoilers pero ubicarán una escena en el que el pulpo está en un vehículo y creo que eso la verdad se me hace demasiado fantástico que se sale de lo que ya había planteado Buscando a Nemo que era digo a pesar de ser una mundo de fantasía por decirlo así se trataba de cimentar en lo que era la realidad todo el tiempo y Buscando a Dory no Buscando a Dory la verdad creo que se excede en el uso de coincidencias en el uso de cosas que la verdad no se podrían ver en este mundo normalmente y con esto no quiero decir que falte el sello de Pixar porque la verdad se nota se nota mucho cuando está Pixar presente tiene esos pequeños momentos Pixar como yo les llamo que es cuando hay algo que te asombra por ejemplo cuando recién entran al acuario cuando está entrando a donde viven sus papás la verdad creo que son momentos que la verdad brillan mucho en la película y solo Pixar sabe hacerlos de esa manera tan correcta pero no creo que sea lo suficiente como para salvar la película por completo pero a pesar de todo creo que es una buena película es una película innecesaria pero es una muy buena película innecesaria que ver la verdad estoy contento de haberla visto a esta película le voy a dar la clasificación de contento por conocerla la verdad para todas las personas que la sienten algo necesaria de ver creo que si ya viste buscando a Nemo y si eres fanático de Pixar definitivamente es una buena película para ver pero no es tan necesaria como lo digo es una secuela un tanto innecesaria pero dentro de lo innecesaria que es es una película que cumple bastante bien bueno esa es mi opinión de buscando a Dori me gustaría que ustedes mismos pusieran a su opinión de que les pareció esta película en los comentarios que les pareció comparado a buscando a Nemo esperemos criticar a futuro las siguientes películas de estreno y películas tal vez no tan estreno si les gusta la sección por favor suscríbanse e igualmente de manita arriba si les gusta este clase de contenido para que haya más dentro de inspector geek nos vemos hasta el siguiente episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!